Ya reempedramos en San José de los Pozos y seguimos trabajando en los reempedrados de las demás delegaciones. Vamos a comenzar con este tipo de trabajos en la delegación de la Resolana y posteriormente seguiremos en las demás localidades. Estamos trabajando para el beneficio de todos. Hemos estado haciendo bacheo en empedrados en la delegación de los pozos, terminamos lo que es la Loma de la Santa Cruz y nos pasamos a los pozos. Por ahí nos han estado viviendo también en la delegación de la Resolana, con mucho gusto también nos vamos a atender. En la Resolana apenas vamos a entrar, nos lo han solicitado, estamos terminando en San José de los Pozos y de ahí nos vamos a mover hacia Resolana.